Bienvenidos y un saludo a toda la comunidad de la urbe, soy Brasil Loaiza y el día de hoy me encuentro con una bailarina de la Escuela de Arte de Flamenco La Gitanilla, que el día de hoy dará inicio con un evento de baile titulado Corazón Gitano, acá a lo que son los Jueves Culturales de la Urbe. Acá me encuentro con Paola, ¿cierto? Sí, así es. Paola, cuéntame un poquito sobre lo que veremos hoy en el escenario. Traemos un repertorio de bailes variados dentro del género del flamenco, conocidos como palos, los diferentes ritmos, que representan diferentes emociones, diferentes sentires dentro del arte flamenco. Tendremos rumbas que son muy alegres, bailes más serios como un garrotín, los solos de las profesoras, y esperamos que de verdad les agrade mucho y aprecien el arte de nuestras niñas y nuestras jóvenes. Yo me imagino que ustedes tuvieron un momento de preparación. Cuéntame un poquito cómo fueron los ensayos, cómo se prepararon para este evento. Aproximadamente tomamos como unos seis meses, tres a seis meses aproximadamente. Este evento es nuestro primer evento del año, así que abrimos los Jueves Culturales y también abrimos nuestra temporada de eventos, y ha sido un proceso muy ameno, y nunca falta el estrés, pero ha sido excelente y esperemos que esto se demuestre en escena. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, rapidito allí danos tu red social y la red social de la Escuela La Gitanilla. Bueno, la red social de la Escuela es arroba flamenco la gitanilla, personalmente me pueden conseguir como arroba leers by pao, y nos ubicamos en la avenida 5 de julio con la avenida con calle 72, en el centro comercial Montielco, en el segundo piso, arriba de la librería Don Quijote. Excelente, bueno, allí ya escucharon ya, y bueno, con esto nos despedimos y sin más preámbulos comencemos con este evento de baile titulado Corazón Gitano. ¡Gracias! 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 Le decía así Y quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí Que ahora mismo te lo voy a decir Mi abuelita venía en la olla A que lo sigo de una mona tonta El pito de un loro, a su penejí Y un poquito de hierba, no distraga en el limón Con la parte roja, te lo digo yo El jugado es un toro, la boca costilla Carántula, manta, tu madre mía Con gracias a él, te lo voy a decir Y quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí Que ahora mismo te lo voy a decir Ay, que me tomo los limoneses de la fe Y tanto sé, cuando sé que un aseo Me loco mi guapo Mi guapo de corazón Y en la calle blanco Ay, no aburrita barra Si en mi casa hay un huevo Y que no va pa' chingar de mí Y que ni que ni La cachipona de tu maquín Y que ni cuando La cachipona de tu pernando La cachipona de tu pernando Oh, un foto, un padre o 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 que lo digo yo ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nuestras bailadoras que siempre contamos con el apoyo a nuestras profesoras vamos a mencionar el elenco a nuestro elenco Pierina Navarro muchísimas gracias agarren ahí a las que se presentan Zoe Boscan Yorcelis Fuenmayor Saraí Guerrero Sofía Aranza Natalia Lares a nuestras queridas profesoras Paola Marcano Titia Sánchez y a nuestra queridísima Mari Artigas no puede faltar nuestra querida Gabriela León queremos llamar a nuestra directora Amanda gracias Amanda vamos a llamar a darle la bienvenida a Ashley Ashley Fernández y le queremos dar un fuerte aplauso a nuestra directora general Yohersa Lemus Muchísimas gracias Yohersa por hacer posible este maravilloso encuentro de corazón gitano y a nuestra querida Corina de Lemus nuestra subdirectora y todo el apoyo Arianna que está por allí con todo el apoyo de la logística Muchísimas gracias Les damos un fuerte abrazo y damos por concluido este corazón gitano Alojamente Muchísimas gracias ¡Gracias!